Che, bueno, me dijeron, me iban a contar dos cosas allá en la oficina y me dijeron, no, no, al aire. Sí, tengo un juego para que hagamos, que está en TikTok y me parece muy divertido. Y después se lo quiero pedir a Barbarisca o Tati Rose para subirlo a mi TikTok, porque estoy muy activa en TikTok, soy una chica joven. Vamos a ver si quedas bien. Aparecés mucho, eh. Sí, a mí también me aparecés mucho. Igual pará. Me siguen, por eso les aparezco. Pero no importa eso. Aparezco en parte. Yo no miro, yo miro siempre el otro, los que no sigo. No sé por qué motiva, al menos en mi caso TikTok me tiene sincronizado con mis contactos de WhatsApp. O del teléfono, me dice, porque están tus contactos y por ahí me aparece, yo qué sé. Qué paja. Yo miro solo los de For You. Igual, ojo, ¿a alguno le pasó ayer en Instagram que andaba mal y veías las mismas historias constantemente? A veces me pasa. A mí no. Qué paja, boludo. Veía la misma historia de todos. Sí, yo también. Me vi 80 veces la misma historia de Emi Mernes con su look nuevo. Tipo, 80 veces. Siempre me parecía la misma historia. No, no. El look nuevo puso una parte de una canción de ella y tipo, habló del outfit nuevo, no el look nuevo. Bueno, ese sigue el juego, básicamente. A ver. Yo te tiro, ¿es un 8? O sea, la persona que te gusta es un 8 completamente. ¿El 8? Y te tiro o algo positivo, o capaz te tiro, es un 3 y te tiro o algo positivo o algo negativo. Y vos me tenés que decir en qué puntaje queda. Cosa de Millenials. Ok, a Jornato. Es fácil, mirá. Nachito, es un 10, pero cada vez que le vas a dar un beso, primero eructa. Uf. Ah, yo entendí. Son cosas muy graves igual. Yo entendí. ¿Quedan un 6? Pero eso es grave. Pará, un 6 es muy poquito. Yo le pondría un 3. No sé si estoy para besarme a alguien que eructe antes. Bueno, y así, por la mesa, ¿entendés? Bien, bien, bien. Me copa, me copa, me copa. Nachito. Vos, a ver. Es que, me vas a decir vos. Ah, es un 8. Es una piba que la pasás bien, es linda, te reís, no sé qué. Pero tiene olor a pata. Uh. No, 2. ¿Tanto? ¡Tanto! ¡Qué exigente! Ay, Nico, le podés tirar. ¿Pero van a jugar o van a romper los huevos? No, te vamos, Juan. Siempre llegas a los pies. A jugar y a romper de los huevos. Pero si dice eso es porque se... Sí, cuando vas a coger se saca la media y... Y bueno, no, no, no. Pero era una 8, bueno, en fin. Me liquida, me liquida. Ah, me toca a mí. Sí. Nati. Es un 9. Es un 9. Está pensando. 9. Pero cada vez que están a punto de coger, es un tiktoker y tiene que tener una coreo de 15 segundos. ¡Oh! Pará. ¿Qué es a punto de coger? ¿En qué momento lo hace? Cuando están todos desnudos. ¿Qué, Franzoni? Cuando se está por poner el forro, ponele. Dice, bancame que me pongo el forro, pero antes pone el servidor. ¡Oh! Y se pidió que la paga. Y la peli, tira hasta abajo, hasta el piso. Y... ¿Qué era? Un 9. Un 9. Un bombonazo ahí, todo divino. 7. ¡Uh! No bajó tanto. Que era la de agua y no lo sé. Me va a agacharte. Espero que no sea como Flor y que lo haga rápido el tiktoker, lo saque de un toque. Entonces, si son 15 segundos, bueno, a ver si lo empieza a hacer. Me baja un 2. Bien, bien, bien. Bueno, Natuti, tu turno. Voy yo. Bueno, va para Flor. Es un 4. Ah. Pero le gusta, es muy... Hace todo lo que vos querés. Te acompañan todo lo que querés. En el buen sentido. Tipo, segundero. Segundera. Segundere. Me gusta que sea segundere, pero les voy a ser honesta. Tengo luna en aries, así que un poco necesito el conflicto. No va a funcionar eso. No podía responder un número. Es un 6. Necesito que te dé personalidad. Yo tengo una para Nati. A ver. Es un 3. Pero padre, le toca a Flor. No, bueno, pero vamos. Hagamos lo más dinámico. Dale. Dale, dale. La que respondió 3 horas me da un número. Es un 3. Sí. Pero te vas a acabar siempre. Siempre, ¿eh? No. Es que si es un 3 no me va a hacer acabar. Yo estoy diciendo que es un 3 y te vas a acabar siempre. Es increíble. Tienes la técnica perfecta y vos siempre... Cuatro. Si es un 3 no me gusta, boludo. Pero te vas a acabar siempre. Me vas a acabar un 1. Probaste una vez, increíble acabaste. Bueno, de vuelta. Chuca, acabaste. Quiero coger con el 3. No, no, no. Cuatro. No me gusta. Si es un 3 no me gusta, aunque me va a acabar. Me tiene que gustar otras cosas. Prioridades. Yo tengo una para vos. Dale, a ver. Es un 5, pero tiene muy buen gusto gastronómico y le gustan mucho los planes gastronómicos y cocina muy bien. Y pueden disfrutar mucho de ese mood. Siete. Sube dos. Sí. Ok. Tengo una pregunta para Nachito. Nachito, es un 2. Pero tiene unas tetas y le encanta hacer la turquilla. Nueve. ¡Eh! Hijo, tengo una para vos. Es un 10. Sí. Es un 10. Pero. 10. Pero necesita abracito después y dormir juntos. Siempre. Y no, si es un 10 ya lo tuviste. Pará. Pregunta-respuesta. ¿Es un 10? ¿Cuánto es? Divino, exitoso, labura bien todo. Pero su Instagram es puro cringe, tipo... Ocho, ahí lo bloqueo. Si yo no lo veo, no pasó. Me encanta el club, ¿eh? Sí, muy divertido. ¡Ah, que nos manden! Que nos manden, que nos manden, que nos manden. Y tengo una para Nati. Tengo una para Nati. Dale. ¿Es un 9? Ay, no, Nico, ¿qué se te ocurrió algo? ¿Es un 9? Pero todo lo que dice y todo lo que habla es como si fuese el pulpo. Es el pulpo, es el pulpo hablando. O sea... Todas las ocurrencias, todo. Un 9 como a mí me gustaría. Físicamente. Pará, ¿pero es malo eso o qué? No, no, no. No pienses lo que digo al aire también. Charlamos fuera del aire. Peor, tipo. A ver, es como el alma del pulpo dentro del pibe que a mí más me podría gustar físicamente. Oye, a la mañana me acordé que el pulpo hizo zamba a Brasil en la Brecher el otro día. ¡Eh, pero bien! ¡Es muy bien! ¡Eh, pero bien! Dice. No, eh... ¿Arrancaba en 9? Sí. Ok, a ver. Eh, un 5. Pero pulpo, te quiero mucho, pero no... Pará, pulpo, yo te quiero mucho, pero como no seductorilmente. Pero es un tema de mis gustos. Ok. No te enojes. Tengo una para nada. Ah, bueno. Che, que nos manden 11 54 74 066 8. Dice que digan, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Y pumba. Eh, para Flor. Eh... Es un... 9. Es un 9. Es un 9. Pero trata muy mal a... ¿Viste qué sé yo? Vas a comer y al mozo ni lo mira. Ah. Va, eh... De repente... Pará, deja de condicionar. No sé. No, es un 5. Me haría sentir muy incómoda. ¿Cómo es el público? Es más, soy público. Es un 9. Pero es militante político. Va a todas las marchas. Todo. 9. Todo. ¿Sí? ¿No te cambia? No. Uh, a mí me la reconoce. 0. Al revés, te digo... No te digo que me sube, porque probablemente para lo que milita me dé paja, porque para lo que milita ahora... Todas las marchas, todo. Va, Natutti. Para lo que milita ahora me dé paja porque no coincido, pero la gente apasionada por algo, aunque sea algo político, a mí me encanta. Así que se mantiene el 9. No, perfecto. Pulpo, tengo uno para vos. Ok. Es un 10, pero necesita meterte una falange en elano. Buena pregunta. Del tiquirito, sin uña. Merodiar la zona. Eh... 8. Eh, no, amigable. No, si es un 10... 8 es puro roto. Pulpo, tiene un 10. No, no, porque dijo chiquito. ¿Y? Si decía dobarse, no. Pero antes te negabas al chiquito, Pulpo. ¿Eh? Si decía dobarse o no. Antes te negabas al chiquito, Pulpo. Pero dijiste que te quedó un 10. Estás más amigable. No, 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 pero es un 10. Si decía dobarse o no. Pulpo, es un 9, pero odia a los tabaleros. Le parece una verga la música de los tabaleros. Eh, pasa que yo con la música entiendo que... Me parece muy buena. No, entiendo que es algo subjetivo. Pero le pasa una verga. Diciste, ¿qué verga de esa banda? 8. Tengo una para Valen. Valen. Sí. Es un 10, eh. Pero se pone recontragede con la gente que fuma porro y odia a la gente que fuma porro. Oh, qué bien. Oh, Dios. ¿Cuánto? No, dos. No, o sea, ¿qué es de mala onda? Sí, como que vos te querés fumar uno y tipo arranca con el sermón de la gente que es droga y que la marihuana es la puerta a otras drogas. Eso y lo mismo con el escabio. No me puedo relacionar. Nico, es un 9, pero es execiosa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Me puede decir un 11? No estoy tirando un tema. Ojo con el sindicato de los estados. ¿9? Ay, a mí me pondría nervioso. No, no. A mí no. A mí sí. ¿Hay audios? ¿Hay de la gente? A ver. Hola, chicos. Acá estamos escuchando con Flor desde Portugal. Es un 10, pero no quiere trabajar. ¿Pero para quién? Quiere ser mantenido o mantenida. No, para todos, está bien. Para todos. Me gusta que pregunté para quién igual, pero no un 1. Ah, me gusta que digan para Nati, para Nati. Claro, yo pensaba así. Bueno, para mí un 1. Necesito que lo guste. Para mí no voy a un 2. Pasa que si es un 10. Bueno, pero un garcesima bien. Imagínate que suelo es viendo su envase. ¿Y para culear, boluda? Sí, pero un garcesima bien. Pero para otra cosa no puedo proyectar. Che, tengo uno para Valen que le tiraron ahí en Twitch, que me la acaba de mostrar Barbarisca. Valen, es un 10, pero imita a tu viejo. ¿Pero todo el día? ¡Dale! ¡Vamos a comer! Todos loquitos. Voy a acabar, dale. No, no, no. Ay, Pulpo, voy a acabar, dale, dijo. Ay, encima mi papá quedó con los dos. Dijo eso. Sí, sí, voy a acabar, dale. Pulpo. Flor. Sí. ¿Es un 8? Pero hablas todo el día, como Marley. ¡No! O sea, es Marley. Bueno, vos un 8 no sos, sos un 4. Vamos a comer. Es un 8. Una tarta de zapatito. Por la 10 pósitos. Un 5. Hacemos un asadito. Sí, porque capaz me quimo y le ando igual y me ríe un poco. Chico, es un 9, pero no aguanta a tus abuelos. No los aguanta, tipo, no los puede ver. Está bien, vale. Si sos viejo choto, sos viejo, no lo aguanto. Dos. Flor, es un 9, 10. Baila increíble, cocina rico, le gusta ir a comer afuera, es detallista como vos, te prepara. Si llegas a tu casa y tenés chocolates, cositas ricas, siempre te prepara algún desayuno saladito, como te gusta a vos, no sé qué. Pero odia y no cree nada en todo el mundo esotérico. Le parece una verga todo eso que haces, es una poronga, qué constelación la pija. Como es una verga todo eso, pero todo lo más es un 10. 4, 50. Me gusta. Necesito que tenga una puerta abierta a la fantasía, si no, me morí. A ver. Chicos, tengo una para Nati. Nati, es un 10. Pero cuando te lo estás cogiendo y te dice cosas, tiene la voz del poroto cubero. Bueno, el poroto cubero culea y a mi la bicicleta le gusta. No, 9, no me jode tanto. Tengo una para Nati. ¿Qué? Es un 10, pero cada vez que tiene la cara relajada, viste cuando uno está relajado, es así. Pero no es un 10 eso. Es un 10, está todo igual, perfecto, pero estás mirando tele y lo ves. Es piranga, Nacho es piranga. ¿Sí? Es piranga, sí. ¿Se acuerdan de piranga? Cállate la cara. Porque estás pensando, estás colgado a Mori y él está como... No, es un 7. Me la vas a sacar a la rara, sí. Es raro. Porque no, no me gusta. A ver, otro pulpo. No, no me gusta. Para Nacho, es un 6, pero tiene muy buen faso todo el año. No, no. Un dealer, no es un novio. 6. No te sumas nada. Un faso lo consigo yo, no, lo consigo yo. Mi porro lo consigo yo, loco. Florcita, es un 10, pero no cree en el horóscopo. Muy fácil. Ah, y no, bueno. Sí, vamos a subir a 5. Pero solo porque no cree en el horóscopo. No, no, siento que eso incluye un montón de otras cosas. Y a mí me pasa que todos esos temas me mueven y me encanta charlarlos. Entonces, si de repente charlo y encuentro una pared todo el tiempo, es como, uy, va a haber un momento donde lo conectemos y para mí es reimportante. Te la doy vuelta. Es un 10, pero solo cree en el horóscopo. Tipo, lee, hoy va a ser un día hermoso. Hoy sale. Hoy es hermoso. Hoy tendrás que hacer conflicto. No, no puedo. Se lo cree todo perro. Me volvería loca porque si no, entonces debería empezar a creer todo yo muchísimo. No, no, no. No, me volvería loca. Un 6 igual. Es un 4, pero tipo, es muy familiero, proyecta, es muy amoroso, quiere estar con tu familia, tipo, invita a Néstor y a Margarita a comer. Saca, va a ser el apellido de Olivia. No, es que yo soy muy superficial. 4 a 1. Uh, bajó, bajó. No, de 4 a 4 a 1. Ah, un poquito. 4.1. Bueno, si una persona amorosa, para eso tengo, no sé, boludo, mi abuelo es amoroso y no me lo culé a mi abuelo. Si es un 4, es un 4, familiero, todo bien, te agradezco. Ojalá seas un familiero con otra persona, a mí no me atraes 4. Es un 10, pero usa slip. ¿No es? Es un 10, pero usa slip. 4, salí, no, no entres al estudio. No, es un 10, pero usa slip, es un 8. No, no, es un 10, pero usa slip de elefantito. No. Porque le queda cómodo. O de flamenco, como el pulpo. No, no, pero con la trompita. No, digo. Tengo una pregunta para Nacho y para Nico. A ver. Es un... ¿Y para el pulpo también? Sí, para el pulpo es un 10. Ella es una bomba, tiene unas gomas, un culo, un cuerpo, es divina, es tierna y puede ser también muy putona, pero no le gusta, en lo más mínimo, chupar pija. ¿Es un 10? Es un 10. Ok. ¿Cuánto es? Un 6. Un 6, yo también. ¿Cómo le gusta? No, para mí. O sea, ¿no te gusta que te metan en el culo o no te gusta que te chupas pija? No, pero el tipo... ¿Qué te gusta, boludo? Nombró a una 10. Digo, una locura. Digo, bueno. No, no. Pasa, no es tan grave. Pasa, no es tan grave. Como diciendo, si te gusta tanto la mina, bueno, lo querés chupar, no chupés. Obvio. Barbie. Uh. Es un 9. Es un 9. Pero es un chabón que es más grande que vos. Sí, como todo, porque tiene 8 años. Tiene, ponele, 32. No le gusta. 34, ¿qué te pasa? No, a Barbarito le gustan muy chiquitos. Tiene 30, ponele, tiene 30, tiene 30. Sí, sí, sí. Y como está saliendo con vos, se quiere apendejar y te dice, uy, God, God, la usa todo mal. Anashe. Usa todo mal. Pero es un 10. Todo mal. Pero es un 9. Es un 9. Todo mal, ¿eh? Pero tipo, vos le decís, pedimos una milanesa con puré. Anashe. Pica pa' tu barrio. Vamos al cine que está God hoy. Mentira. No, no. 2,50. No, Barbarita siempre extremista, olvídate. No, 32 años diciendo God. Tengo uno para las chicas, para las tres. A ver. Para, para, ponete el mic más cerca que siempre la gente se queja de que está bajito el tuyo. Hola, forros. Es un 9. Está bien, es buena onda, se viste bien, canchero, lo queremos. Pero, tiene dos pibes, es un poco más grande, tiene dos pibes y una ex un poco, todo bien, pero medio que está ahí, siempre en el medio conflictivo, o sea, la mamá de los pibes. 6. Baja 6. Me da paja un poco que tenga dos hijos, ya me da paja. Y es un 3. ¿Tanto? Hay tantos peces en el agua, ¿para qué me voy a complicar tanto la vida? Pero si puedo conseguir un 10. Bueno, está pensando en de Poli y Tini. Bueno, pero ahí también. No, no, yo digo, ¿entendés? Claro. Ella es divina y joven y todo, y él tiene dos pibes. Sí, pero no deja de ser un 9, o sea, en el juego parece que los 9 son fáciles, pero es difícil que a alguien te guste 9, entonces capaz te la bancabas un toque, qué sé yo. A mí no me gusta cualquiera 9. Es un 8, pero come con la boca abierta. Oh. 7. Pero puede aprender. Yo bajo 5. Es un 9, pero suele tener mal aliento. No grave, pero bastante malo. 7. 7, 7. Complicado, ¿no? 7. 6. Te mata. A ver, Pulpo. Pero lo que no te mata. Te fatalice. Hola, buenas, ¿cómo va? Yo tengo una pregunta para Nati. Es un 8, pero no para de hacer con la nariz. Encanta eso. Me mata a mí el, 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 pero con flema. Uh, es tipo. No, no es. El típico que se le están cayendo los mocos y es tipo, sonate la nariz, tipo, dejá de subirlo y vagarlo. A mí solo de nariz pasa de 8 a 7, pero si es de flema de 8 a 4. Bueno, perdón, pero muchos lo hacen. A mí me ha pasado, ¿saben qué? Me pasó mucho con extranjeros, tipo, no sé, con brasileros o con, al revés, con yankees o como con otra cultura en donde el moco no está tan mal visto. De subirme al ascensor y que me hagan, tipo, así para adentro, como que no se dan cuenta que es algo horrendo. Y yo, tipo, bajar como con ganas de vomitar y vomitarles la cara. Hay una muy buena en Twitter para vos. A ver, ¿no? No la vi a ver. Es un 10, pero cada vez que van a coger tienen que poner una playlist de los temitas de Flor Viña. Siempre. O sea, estás cogiendo y escuchás a tu ex y a tu actual. ¿Cuánto es? 10. Che, tengo otro. Es un 10, pero no vas a acabar cogiendo nunca. Siempre tenés que acabar con una paja. Bueno. Ay. No, no, no. No, no me jodas. No me jodas. Siempre. Siempre. ¿Me puedo bajar ahí con ella ahí? Solo en el baño. Ah, ¿me tengo que ir y bajar? Sí. Porque ella le da impresión a la leche. No, no, no. Ah, el pobre con la leche. Él me gana. Sí. ¿Podés? No, no puedo. ¿Pero en cuánto queda? ¿Cuánto era? 10. 4. ¿Vos, Flora? Y un 5. ¿Vos? Ese de que hay que irse al baño. Sí. ¿Cuánto era? 10. 10. 6. Ah, bueno. Es un 8. Pero tiene un pelo en la punta de la pija. Con la cabeza. ¿Uno? Ahí. Uno solo. Sí, es cortito. Se lo corta y le sale, se lo corta y le sale y te dice, amor, ya está. ¿Es gro eso? ¿Tipo lo veo? Es un, sí, es un pelito. Porque hay pelos que no se... Es uno solo, ¿eh? ¿Pero es gro eso? Y cada vez que chupás un pito, le sentís un pelo. Es uno solo. Uno solo. Todo el más es divino con tu familia. ¿Qué es un 8? Es un 8. Bueno, no. Lo banco 8. Tengo una para todos. Pelé de la vieja. Es un 9. Es un 9, pero por chat le pifía con todas las ortografías. A todas, ¿eh? ¿Qué hacía sin H? A todas. Cero. Cinco. No, me pone muy mal. Un 7. Puedo comprender que capaz no tuvo educación y le puedo enseñar y le puedo corregir. Ay, no está fácil enseñar. Pero es la abuelita de todo a mí, boluda. Si tiene 30 años y no sabe escribir, no le vas a enseñar. Pero puedo tener una infancia difícil. No, abuela, abuela, está bien. Soy esto. Te pone... Si supieran la gente que me encantaba cuando era más joven, la verdad. No, yo te respeto, pero no me atraes. Hoy vamos a comer con B larga. Vamos. Ay, me estás haciendo daño. Bueno, quizás un 6. Yo me bajo. Es un 9, pero hace chistes muy chotos. Ay, no. Me encanta. 10. ¿Sí? No, pero de boludo. No, muy chotos. ¿Tipo qué? A ver, hace un chiste de esos. No, no sé, no. Dale, Nat. Chistes tipo de Jorge Corona, así machistas o chistes graciosos malos. Ah, eso está bueno. Está bueno él. Es un 10, pero es machirulo. Pero es re machirulo. No, es un 1 para mí. Yo sé, culero. Es un 9. ¡Puedo coger un banco, 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 es la verdad. Puedo coger con un machirulo. No, 100%. Pero es para un polvo, no podés hacer nada más. Lo peor del machirulo es que él te va a decir feminazi, ¿entendés? Tipo, el fumable. Pero es machirulo a nivel, nivel de que cruzó la mina manejando y le grita cosas. No, no, no. No, a ver, ¿sí? No, entonces no me va a dar bola a mí. Yo soy un símbolo del feminismo. No, va a tardar un tiempo que vengo a corregirte. Es un 10, tipo, es la persona de sus sueños, potrísima, hermoso, de vivir a todo, pero es extremadamente fan del programa y que no podés hablar de otra cosa que no te diga cosas del programa. Eso me bajo. La bajo. No. Cojo unas veces igual, ¿eh? Ah, te aprovechabas que te lo lastro. Cojo unas pares de veces y sí, después me bajo. A ver, pulpo. Voy. Es bueno, ¿eh? Hola, gente, ¿cómo va? Buen día. Bueno, esta es para Nachito. Oh. Es un 9, pero siempre, siempre que surge alguna conversación, siempre engancha mal los refranes. Siempre. Me encanta. Tipo, no pega una. Me gusta, ¿eh? Creo que se va un 10, ¿eh? Creo que se va un 10. ¿Pero qué sería, tipo? Porque estoy esperando que se mande alguna. Bueno, te levantás y decís, che, no, hoy no tengo ganas de ir a laburar porque no sé. A caballo regalado, Dios te ayuda. O nada que ver, sí. Che, qué lindo di a pájaro. ¿Cómo es? Más vale pájaro mano que 100 volando. Este está bien enganchado. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Me hicieron acordar que un amigo me contó que una vez salió con una piba y la piba, tipo, usaba palabras difíciles, mal usadas, ¿entendés? Es tipo, era como, no, yo de chica era súper gritona, hablaba con todo el mundo, como muy introvertida. Y mi amigo lo miró y decía, bueno, se había confundido. Y la corrigió buena onda y después empezó a dar cuenta que lo hacía con todo, ¿entendés? Qué tremendo la gente que usaba. O sea, es incómodo eso también, escucharlo y decirle, digo, no le digo, le digo, no le digo. No usen palabras que no saben. Nadie es más inteligente por decir palabras raras e introvertido no es una palabra tan rara, amor. A ver, ¿otro pulpo? Y esta para Nico, es un 10, es un camión, hace todo bien, pero solo quiere seguir viéndose con él si se ponen de novio. Yo. Está bien la pregunta. No, ¿te bajás? Está bien la pregunta. Bueno, bueno. Pero es un 10, te estás re enganchado. Pero se quiere poner de novia. ¿Tres? Hoy, tres. Qué difícil esto. Yo me bajo. Che, pará, lo podemos seguir mañana y te cuento lo otro que vi, que me parece que está bueno para, ay, perdón. Pero no estamos. Pará, y si nosotros lo hacemos otro día. No lo hacemos mañana, eso. No seas loquita que querés hacer todo. Todo en un día. Al revés, estoy super activa hoy. Estuvo re bueno lo que traje. O sea, tenés el rebajador. O sea, tenemos que ser más heavy. Este está bien, este está bien. Ok, ok, ok. Uy, mirá este que me hacen en Twitter que está bueno. Es un 4, pero tiene tremendo flow, se viste genial y tiene mucha personalidad. Ocho. Para mí. Pará, pero odio, recontra. Sí, sube mil. Sí. Sí. Y encima si tiene personalidad. ¿Le mandaste un mensaje? Claro, porque dije, bueno, capaz no da que lo proponga en voz alta y le mandé un mensaje y como no me leyó, lo dije en voz alta. ¿Querés que comente el otro? Que da asesión. Sí, pero abajo te puse a consigna. Lo que pasa es que yo estaba hablando y escribiéndote. Pero pará, pará. Pero vos ya tenías un problemita con la palabra sesión y sección. Ya es de Zoom. ¿Querés que comente el otro que da sesión? Sesión. Ay, chicos, tengo mi gol de ayer. ¿Lo puedo mostrar? Sí. Se verá. A ver. Bueno, lo veo con ustedes. Perdón, no sé cómo se ve. Natuti, mientras lo pones, es un 10, pero le parece que el fútbol solo es para que lo jueguen los pibes. ¿Y qué haces? ¿Qué haces en la mina jugando fútbol? El tipo de colorado aquella vez. En todo lo demás, en todo lo demás, es recontra abierto. No, no es un machirulo. Me gusta. Solo en el fútbol. Pará, no le podés contar nada de tu fútbol porque le contás y le dices, oh, vos no me podés hablar de eso, vos sos mujer. Ocho. No, machirulo. Nati. Pero sigo cogiendo, no te voy a hablar de fútbol todo el día. Porque Nati es lo más superficial que... Es como muy exigente por un lado y por el otro en la absoluta. No, además es súper contradictorio lo que decís. Porque decís, sigo cogiendo y listo. Y vos siempre hablás de que no querés coger, que querés un chabón de verdad, una relación. Eso no digo eso. Sí, lo decís. ¿Cuándo digo que quiero si o si una relación? Pasa que ustedes son un poco lineales y porque uno dice algo, piensan, se van al estereotipo. Yo no digo eso. Yo puedo coger con alguien sostenido y justo no hablar de que juega el fútbol. Puedo hablar de 50 de otro tema más que me atraiga. El fútbol te saca el tema. ¿Por qué tenés botines? Te dice. ¿Qué estás haciendo a mis espaldas? Te busca tú. Perdón, ¿y esto con los botines? ¿Qué significa esto? Pará, tengo uno. Para todos. Es un 10, la excelente persona de tu vida, lo más genial, pero no aguanta a tus amigos. Tipo, no quiere ir a las juntadas nunca, no quiere llevarse bien, le parecen unos pelotudos. ¿Es un 10? ¿Es un 10? 5. 5. 7. Un 7, sí, es un 10. ¿Qué no es el 10? No, no, no. Y aparte, no solo esto. A Nicolás me mueve encima y dice, sí, el colorado es un gil. No mato, lo líquido, lo líquido. ¿Puedo poner mi gol? Sí. Es cortito y ni siquiera sé si se ve. A ver. A ver. No sé si tiene sonido. Uh, pero qué, editado todo está. Miren lo que hago, te pasa increíble. Mano, mano, no valía eso. Callate. Miren el pase que hago, se la paso a Tiki y corro por el costado. Tiki la frena, me ve, Tiki voy yo. ¡Eh, lindo! Y miró para otro lado. ¡Eh! La arquera. El saltito me encantó. El saltito me encantó. No, 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 Tiki, ahí la veo. La arquera se quedó paradísima. Ey, 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 o sea, no, el gol no fue bueno mío, ¿no? Se lo come la arquera, la verdad. ¿Esto fue mano? ¿Dónde decís que es mano, Nico? Me gustó que Tiki medio... Acá mirá, mano, mirá. Mano. ¿Qué mano, nene? Me gustó que Tiki miró para un lado y la tocó para el otro como diño. Pero miren el pase que le hago a Tiki. Y corre. Mira para adelante. Mira para adelante. ¿Ves? ¡Ay! ¿Cómo te esperó? ¡Qué niño, boludo! Es muy bueno lo que hizo Tiki, ¿eh? Tiki, hay labio, Tiki. Che, lo que hizo Tiki es muy bueno, ¿eh? Bueno, chicos, gracias. Tremendo. Fue más de Tiki que tuyo, ¿eh? Sí, fue todo de Tiki. Pero pará. Yo decía, a mí me cuesta un huevo subir, pero confié mucho en Tiki. Sabía que Tiki iba a hacer las cosas bien. Tremendo, ¿eh? Sí, fue de Tiki. Gracias, Tiki. Pero miró para acá, tiró para acá. Excelente. Es un 9. 9, pero su cuarto está lleno de pósteres de Chayanne. Me encanta, 10. ¿Qué te importa? ¿Sí? Y entro con el tema de mi vieja. Hay que ser torero. Fondo de celular, Chayanne. Todo Chayanne, Chayanne, Chayanne. Todo opción con Chayanne. ¿Le gusta mi imitación? Le gusta. 10. Nachito, es un 10, pero no le gusta la comida. No come nada. Come papa y carne, medio quiato. Es quiato, pero mujer. 8. Posible relacionarse. 8, 8, 8. ¿Hay otro pulpo? Silencio. No. Para Nico, es un 10, pero tiene un olor a merluza abajo que no se quita. No, no, igual que el otro. Dos, dos, dos. Che, somos 52.000 en YouTube. Comenta, a ver. Un juegazo. Bien, bien, bien. Es un 9, pero se la pasa imitando a Listo Ortiz así. Ah, dos, 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 diez. Te tiene un chiste, ah. No, no, dos, 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 dos. Te probaste la coja y te gustó, no te gustó. Y te llama, tipo, como hacías lo de sopa, viste. Nati. Nati. No, me mato, me mato, me mato. Es bueno. Es mí. A ver, otro. Chicos, para Nico, es un 9, pero no tiene proyectos personales. No, baja, baja totalmente a 3. Es que depende para qué, insisto, ¿no? Cambia mucho, tipo, para estar una vez no te importan los proyectos personales. Para estar una vez no me importa nada. Yo creo que va orientado a otra. No va a estar una vez, porque va a estar una vez todo. Obvio. Ya fue. Por lo menos a un choqueo en el tiempo. Claro. No me sale como el verbo que va en el medio, pero se entendió. Miren esto. Lo voy a poner acá. No dice nada. Hicieron una parodia de Nati, enojándose mucho y con este ejercicio que le dio la psicóloga. Bueno, se me conecta. Ah, porque estaba yo. Yo ya salí, hijo. No, no, no. A ver, yo soy el padre de ella, va a tu hijo. Pará un poco. O sea, yo soy la abuela de Flor. Pasa yo de que tengo mi hija, le digo hijo a todo. No me aparece el Apple Chibi. A ver. Chibi. No me aparece. Pon un audio mientras tanto, pulpo. Dale. Tengo una para Nacho. Es un 9, pero es egocéntrica y soberbia más que Nacho. ¿Cuánto le daría? 9. O sea, no te molesta que... Y somos iguales. Yo... Poné otro. Tengo uno para Natuti que veo en Twitter acá de Michelle. Dice, para Natijota, es un 10 sólido, pero después de articular, por lo que entiendo, tener sexo, se da vuelta y cero mimos. Es un 10, ¿eh? Es un... Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Ese 10, que es cero mimos. ¿Regusta de mí? Solamente que no es mimoso. O porque a veces uno lee por ese lado. No, es recíproco y es un divino y te trata re bien. O sea, el encanto, yo sé que... Una vez que coge, es como... Es un poco otra persona. Es como su chip, ¿entendés? Él coge divino, vos acabás increíble, pero él de repente es un hielo. Yo sé que le gusto, solamente que es así. ¿Por qué viste que una vez se hace? Sí, es así después del sexo. Pero hay un momento muy de conexión y después necesita desconectar. Bueno, pero después me sigue viendo, me escribe y todo. 8. Ok. ¿Qué tengo? ¿Cómo me va a quedar la jeta? ¿Puedes cagar una trompada? Eso, eso, eso era. Me quería ver, pero no se lo conecta. Es buenísimo. A ver, poné otro pulpo. Hola. ¿Cómo andan, muchachos? Este es Fraflor. Fraflor. Es un 10, pero baila como Nico. O sea, mal, por si no lo entendieron. Yo he bailado muy bien, ¿eh? Sí, sí, bueno. Déjame pensar. Es un 10. ¿Por qué me estás mirando como si te estuviera puntuando a vos? No, 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 a mí no me estás puntuando. Es un 10. Claro. Y es un 6,50. ¡Uh! Ah, sí. Es importante que le guste moverse y bailar. Ay, Flor, pero pobre es nosotros los que bailamos mal. O sea, yo puedo llegar a bajarse la chabón es porque bailan mal. No, no dije que bailen mal. Dijo, baila como Nico y le bajaste cuatro puntos. O sea, literalmente como él. Y yo me siento, yo bailo peor, de hecho, que él. Sí. Es un 5, pero es multimillonario. Y te la quiere dar todo su dinero a vos. Pero, ¿para siempre? Sí. Oh, qué linda. Ocho. Yo no quiero laburar más. Quiero venir más acá a fumarme este pelotudo que me hace sentir mal. Porritos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Tengo una para los pibes. Es un minón. Minón mal. Más de 10. Pero cuando garcha, grita como hombre. Pero... ¿Cómo es hombre? Un tipo que se llama Roberto o Armando. Pero, para, para. ¿Qué? Hagamos como que cogemos. Hola, ¿cómo andan? Pará. Ah, ah, ah. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¡Oh! Medio montaña rusa. Medio montaña rusa. ¡Oh! O puede ser más seco, tipo varón, tipo... ¡Oh! ¡Oh! Así, como más mono. O sea, aparte... Imaginás que es un 10 todo, ¿viste? Y todo perfecto hasta ese momento. Y la primera vez. Nada más de... No, y es cuando acaba. Cuando acaba... Me acuerdo que yo tenía... Salía con una chica que tenía un vecino de cuando acababa, hacía... ¡Oh! Así, pero mina. ¿No es? No, no podés. ¿Cuánto es? Es un 10. Dijo que era más de 10. Cuando acaba. Vos venís todo bien, pero en el momento en que estás por acabar, ella acaba y acaba que se le mezcla el listorte y un par de... ¡Ja, ja, ja! 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 Sí, pero con voz de chabón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un... No, es un 5. Baja la mitad, baja la mitad. Un montón. Che, es un 9, pero cada vez que te va a hacer un pete, le da arcadas y vos tipo, no, no, tranquilo. ¡Ja, ja, ja! Lo quiere hacer para satisfacerte, pero... O sea, lo hace, pero con arcadas, ¿sabés que la estás sufriendo? Un 9, ¿dijiste? Sí. Arcadita, ¿eh? 6, 6, 6. ¡Qué asco el ruido! 6. Sale a invitar muy bien la arcada. A ver, vuelta. Pero es como que le das como peles. Sí, como que... No, te juro que lo abonico. Pará, de un 9 a un 6. Quería hacerlo igual. No, voy paquero, soy majón, yo te saco, es un embole, te salgo. Toda sufrida. No me digas paquero. ¿Qué? ¿Baja un 6 por eso o por la arcada? A un 6. Arcadita. Aparte de punto, vomitar todo el tiempo. Sí, 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 va a estar mismo. Por el otro. Voy. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes ahí? Nati, sos hermosa cuando te enojás, divina. Divina. Gracias. Ah, debe ser un saludo para Nati. Por eso que era el 90 para andárselo. Es un 10 o un 9, pero... Está... Se tiene unos buenos pedos. No tantos, pero son reolorientos mal. Uh, el famoso caldo. Uy, que feo. Para mí... ¿Cada cuánto uno se tiene un pedo? ¿Dos por día? No, 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 le mete fuerte. Pero, ¿está con vos y siempre que la ves se tira un pedo? Sí, siempre está ese olor. Siempre está ese olor, merodiano. En un momento me bajó. Porque, ¿sabes? Yo tengo un aura con el pedo, boludo. Porque también tengo la teoría de que... Eh... Vos estás con un 10 y en un momento ya te acostumbraste a ese 10. Lo mismo, no sé. La vemos a Dua Lipa. Qué lindo estar con Dua Lipa. Pero en un momento estar tanto tiempo con Dua Lipa... No, no, pará. Es Dua Lipa, pero... Cuando no la has pedido. Se garte así. Es que en un momento, por eso, aunque Dua Lipa sea Dua Lipa, vos estés con Dua Lipa, en un momento ya diste por sentada a Dua Lipa. Ah, bueno, obvio. Entonces ya deja de ser como el ideal inalcanzable. Y de hecho, pará, ustedes, ustedes, todos, nosotros vemos y ves a Dua Lipa haciendo el baile ese que hace. La posta de Dua Lipa cuando llega a la casa, cansada, sí, te viste. Me gusta igual la referencia. Vos la ves a Dua Lipa haciendo ese baile. Pero después, y llega a la casa... No, pero, o sea, de todo nos pasa. Obvio, pero Dua Lipa es todas las cosas. No solo es una mujer que baila con un micrófono entre las piernas. Claro, bueno, pero viste que uno idealiza unas cosas de todos, de todos nosotros. O nos ves acá también, acá, cagándonos de risa. Después te llegas a mi casa. Pero es parte también de la realidad también. Como uno no solo es lo que se ve en maquillaje arriba de un escenario, también es lo que sos abajo. Sí, sí, abajo. ¿Qué onda? Para Nati, es un 9, pero cuando no lo ven se come los mocos. Es buena esa. O puede ser para cualquiera. O es un 9, pero ya lo enganchaste a la persona dos o tres veces a escondidas medio. Porque le gusta. Oh, no. Sí, lo enganchaste. Nunca lo hice en frente tuyo, pero lo enganchaste, tipo... No, un 3, porque yo después lo beso, ¿entendés? Y tipo, tiene moco en la boca. Un 3, qué asco. Un 3, un 2, un 9. Pará, tengo una. Para todos. Sí. Es, está muy bien, tipo 9, 10, te re gusta, estás re contento y todo, pero te das cuenta que es un poco vividor, vividora. Uy, no. Pero ¿en qué sentido? No me gusta. El único sentido que tiene el vividor. Pero ¿en dónde le ves las cositas? Tipo, no quiere pagar nada. Se hace medio el boludo, pero no es rata nada más. Es como que medio que se está aprovechando, ¿entendés? Es medio que te vive, boludo. Es como, sí, bueno, tú ves tus cosas. No, no me gusta. Estás en tu casa. No, no, es feo, pero te vas a mal, te vas a mal. No, yo en la que me doy cuenta que sos así, no te veo más. Pero me gusta, me gusta dar, regalar y todo, pero cuando viene de mi lado, no cuando siento que me viven. Es recíproco, ¿no? La vivición. Claro, no cuando siento que me viven. Vividor, ponerle una piba que tipo, o sea, como de repente como te tira datos o te tira cosas y vos le terminás dando lo tuyo y también suma seguidores tipo con vos y no sé que como algo así es un vividor, ¿entendés? Ah, ok. O sea, manera de decir, tipo, poniéndolo en ejemplo de tu vida. Mandale otro. Es un 10, es un 10 en todo, pero le encanta a la hora del sexo meterte la lengua en la nariz. Ay, ya, como vos, me repasó igual. ¿Cómo va? ¿Meterte la lengua en la nariz? Sí, jugueteándolo o medio sexual. No es lindo, no es lindo. ¿Pero jugueteando? No, es horrible, boludo. No, es horrible. Yo, un 9, no me parece tan grave. Si es un 10 en absolutamente todo, bueno, chupame un rato en la nariz y después bajá. Y después seguimos con las otras cosas. Che, mientras que llegan más, voy a contar esto de Sprite. Sí, hoy viene alguien también. Hoy viene Oscu. Sí. Tremendo, ¿eh? Hoy viene Oscu. A nadie dice nada. Atención con esto, amigos. Sprite, Sprite, Sprite. Quiere que no te quedes sin ver a Daddy Yankee y para eso te da la oportunidad de ir a ver el Megashow en Colombia. Tremendo. ¿Quieren saber cómo? En las botellas de Sprite tenés este código QR. Mirá, que está acá. Acercalo, mirá. Tuqui. Ahí está. ¿Lo ves? Sí. Agarrás el código QR. Lo escaneás, que se escanea muy fácil. ¿Crees que lo escaneé? Con tu celular. Mirá, ¿ves? Agarrá tu celular. Ponés la pantalla a la cámara, normal. Ahí estoy yo. Hola. Eh. Uy, mirá, buena foto, ¿eh? Lindo. Ay. Está bien, che, esto. Feed. Pide feed. Sacala, ¿eh? Pulpa. Ey. Lindo. Buenas fotos, che. Es que hume. Eh, bueno, no era eso el tema. Ah, hago así, mirá. Tuqui. Es que hume, mirá que bonito queda. Escaneo. Toco acá. Y ahí te manda directamente para que te anotes para participar. No solo para viajar a Colombia a ver a Daddy Yankee, sino para un meet and greet y conocerlo a él. Tremendo. Todo incluido. Sí. Incluye todo. Viajes, estadía, entradas a conciertos, seguros y un meet and greet con Daddy Yankee. Tremendo. ¿Qué estás esperando? Es la pregunta que te hago. Es súper fácil y el premio está buenísimo. Gracias a Sprite. Estás más cerca de vivir uno de los shows de despedida del gran. ¿Qué caso se despide? Guau. Qué raro, ¿no? Sacó un disco, se despide y las tira, las tira, las tira, las tira. Sprite te acerca mucho a ver el gran show de despedida de Daddy Yankee. Y mirá, mirá el spot y seguimos, mirá. ¿Estás ready para chilearla con Melo? Checate. Esta es la promo chill. Escanea el código QR en tu Sprite para ganar grandes premios y el meet and greet más grande de la historia con Daddy Yankee. Bien, gracias a la gente de Sprite. Che, viene Oscu hoy entonces. Sí, viene Oscu. Terrible, estás llegando música. Música ya hace rato que tiene unos hitazos dando vueltas y además es streamer. Bastante interesante, porque es un pibito pendejo que la está viviendo. Incursionó antes que nosotros en todo esto, fue pionero y de los primeros grosos. Arrancó jugando mucho al Minecraft. Era como el capo del Minecraft de acá. ¿Cuántos días tiene? Es pendejo, ¿no? 20 y nada. Sí, sí. Qué locura, che. Espectacular. A ver, pulvito otro. Para Nati, es un 10, pero dice las pelotudeses que dice Nico. Por ejemplo, en una cita o... Padre, pero Nico no dice tantas pelotudeses. Qué pelotudeses, digo. No, no me parece. 9, 8, 7 o 4. Otro. Para Nati, es un 10, pero dice las pelotudeses que dice Nico. Ah, sorry. Hola, chicos. Hola. Es un 10 para las chicas. Es un 10, garcha como los dioses, que la chupa como el mejor, pero ronca y no te deja dormir en toda la puta noche. ¿Ronca? Y habitaciones separadas y la paso tan bien, no sé si es tan grave. No me molesta tanto que ronque. No te deja dormir, dijo ella. Cero. Claro, por eso. Dormís vos en tu casa, una ocho. Es un ocho, pero te voy a hablar así. ¿Cómo hablas o algo? Te voy a hablar un poco así. Vamos a desayunar algo, Flor. Cinco, cinco. ¿Qué te preparo? Uy, unas ganitas de hacer el delicioso. Cuando cambias la cara y haces a vos, me haces acordar del chivo que subiste con la cara deformada. ¿Cómo te pareces el personaje? A Marcelo Sería, se levanta. Uy, buen día. Hoy es un re lindo día para estar juntos, Flor. Vamos a hacer ashtanga. Vamos a hacer ashtanga, Nachito. Me gusta. Vamos a mirar el hotel de los Pamoyos juntos. Ya te preparo unas calabacitas con palta. Gratinadas. Gratinaditas con palta. Lleva masajitos en el cuero cabelludo. ¿A cuánto vas? Cinco. Sí, es muy bien. Che, 52.100. Basta, váyanse. En YouTube. Váyanse. Ya es mucha gente. Váyanse. 4.300 en Twitch. Suscríbanse. 11.44. Che. Cualquier hora ya agarrás, Flor. No, son dos números maestros. Sí, sí. 11.44. Los maestros que son los que se repiten, no entiendo. Cualquier hora yo agarrá. 11.22.33.44. Ah, ok. La pizzería. Suscríbanse porque hay mucha gente que está mirando y no está suscripta. Y somos 385.000. Estamos a 15.000 de los 400.000 suscriptores. ¿Y qué pasa cuando llegamos ahí? Nada. Como siempre. Quiero que escuchen un audio que llegó. Que es support de Nati. Pero es muy gracioso porque bardea mucho a Nati. Me gusta mucho a Nati. Como que la apoya a Nati. Mendoza, guacho. Quiero decirle algo a Nati. El que se enoja, pierde. Amiga, tomalo como de quién viene. No le des bola. Que encima el que se sentó al lado tuyo está vestido como un espárrago. Y el otro, mira cómo se lo tomó. Con buena onda. No le dio bola. Esa es la actitud. Sos hermosa. Y bueno, besos, chicos. Aguanten todos. Parece que sí. Bardea otro. No, yo estoy verde, espárrago. Parece que dice que mira cómo se lo tomó. El que está sentado al lado tuyo está vestido como un espárrago. Y mira cómo se lo tomó. No, y el otro dijo, tomátelo como de quién viene. O sea, de Nacho, que es un ridículo vestido como un espárrago. Bueno, me barrió tanto. Simplemente me dijo espárrago. No, vos fue que no te importa. Es una de las verduras más caras. Así que lo tomo como un halago. El chabón era re positivo. Era re positivo, viste. Yo le busco al lado de la vuelta a todo. Es un punto. Buen día, chicos. Esto es basado en historias reales. Es un 9, pero cada vez que querés hablar con esa persona, te dice, no, no tengo ganas. No quiero hablar. Después hablamos. No entiendo. No habla. Pero nunca nos relacionamos. No me gusta de mí. Mujito, mujito. Vamos, personaje, vamos, personaje. Ay, por favor, por favor. Somos pareja, ¿os? Sí, sí. Son las 10 de la mañana. Hola, Nikitich, buen día. Vamos, primero, me encantaría hacer yoga, pero sé que no vas a tener ganas. No tengo ganas de hablar, Flor. Bueno, para la mañana ponele. Pero no querés que vayamos a desayunar. No tengo ganas de hablar. Desayunemos porque nos callamos la boca. Pero hoy almorzamos en lo de mi viejo. Después de la tarde, ¿qué querés hacer? Yo me tengo que organizar. No tengo ganas de hablar. Hacé lo que quieras vos. Yo no tengo drama. Y pero... Y... Uy, no, eso es peor. Uy, se me olvidó que me callabas con un... Eh, no, un uno. No, chicos, no podemos hacer nada así. No, el que hagan ch, es lo peor. Es un 10 para Nico. Es un 10, pero cada vez que vas a la casa, tienen toda la casa desordenada. Es muy... Sucia. Muy crota, por así decirlo. Muy dejada. No, no, no me chupo un huevo. Yo no soy mister, mister... Limpieza. Limpieza. No, limpieza sí. No soy mister ordenado, pero no me gusta... Para mí baja de 10 a 6. Por si sí vive en un chico. Uy, sí. Con peros en el baño. Es un 9, pero cada vez que salís, le tenés que decir que tiene un verde en el diente. Después se lo saca. Pero siempre aparece con un verde en el diente. Como, de vuelta, que tenés un... Uy, perdón, qué boluda. Estaba el día comiendo lechuga. Qué boluda. Y bueno, y cae con tu familia. Hola, acá está como... Le encanta la comida con semillas. Uy, perdón, qué boluda. Siempre me... Se lo saca. Y siempre lo tiene, pero siempre se lo saca, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, baja un 7. Y a mí un 6. ¿Sí? Sí. A ver, ¿otro pulpo? Buenas. La persona esta es un 9, pero critica absolutamente todo del resto. No de vos, de otros. ¿Cómo están metidos? Los que eligieron para comer, etcétera, etcétera. Me la re baja a mí eso. Sí, a mí también. Porque habla más de Pedro que de Juan. Cinco, cinco, cinco. ¿Cuánto dijo un 10? Nueve. ¿Un 9? Y un... ¿Puede tener un punto sus críticas o no tienen ningún punto? Depende de qué tan bono es este. ¿Puede que coincidamos con este R? Sí, y un 6. ¿Tiraste una vos, Pulpi? Sí, Pulpi. ¿O tiraste una? Tiranos una para cada uno. No, una sí, en general. Mucho, mucho. Lo que pasa es que no pensé. Quiero pensar por encima, porque estamos mirando todos para abajo. Quiero pensar por encima. Sí, a ver. De abajo para arriba. Claro, tipo, no sé. Es un... Dos. Cuatro. O cinco. Es un divino. Pero te estallás y tipo, cómplice. Mirá, ahí estás divertido. Somos tendencia número dos en Argentina. Hermoso. En Twitter nadie dice nada. Sí. Che, tremendo. A ver. Eso es un cinco, pero es tipo una persona muy divertida. Una para cada uno. Mucho, mucho. Estuve haciendo muchas cosas multitasking y estoy como... No, no, no. Pero para, es el momento de aflojar y solo concentrarte en qué me tirarías a mí. Tirá tres respiraciones cuadradas. ¿Sabés cómo son las cuadradas? No, a ver. Respirás cuatro segundos, retenés seis y exhalás siete. ¿Todo ahora? ¿Cómo es eso? Es una meditación. ¿Cómo es? La respiración cuadrada. Exhalás durante cuatro segundos, muy lento. Retenés adentro seis segundos y exhalás. Inhalás por la nariz y exhalás por la boca. Estoy enojada. Es una chica nueva que me está robando el perro. Sí, sí, sí. Siete segundos y largar todo. Está bueno. Son tres veces. Che, pulpi, te oxigena el cerebro. ¿Cuatro, seis, siete? Cuatro, seis, siete. Pulpi, ¿es un nueve? Sí. Pero cada vez que te sacás los dientes, ¿esos? Le encanta olerlos. Uy, qué asco. Ay, pasame, pasame, pasame. No, no. Un sniffeo nada más te hace como... Listo, ahora sigamos. Cinco. Cada vez que te lo sacás. Sí, tengo una. Es un diez, pero es una obsesiva todo el tiempo de la limpieza. Estás en tu casa y de repente como bajás los pies de la mesita ratona. Mi vieja. Che, no limpiaste tal cosa. Che, ¿te lavaste los dientes antes de dormir? No. Yo sé igual. Como el pulpo, como decía en cariño. ¿Cuánto? Es un diez, ¿eh? Es una potra mal. Decís, no consigo tres igual. Ocho porque cuando vivía con mis viejos era lo mismo. O sea, medio lípico. Mi vieja era una persona que yo comía, me merendaba, porque ella no estaba. Sí. Me encargaba de limpiar todo. Para que no me rompa el búho. Llegaba y hacía así. Algo encontraba. Llegaba y hacía así. Sí. Ay, qué densa. Comiste. Ay, qué pesada. Comiste y no limpiaste. Sí, limpié. Esto no está limpio. Te das una pregunta que tiene que ver, pero no tiene que ver. ¿Qué es un diez para vos? Y nada, pero es muy amplia la pregunta. Oh, mal. ¿Qué es un diez? Pero es muy amplia la pregunta, boludo. Chicas, anoten. Me tiene que gustar físicamente. ¿Pero tenés algún estilo particular? No, no tengo un estilo. Pero me tiene que gustar físicamente, se tiene que poder charlar, me tengo que reír. Tiene que tener sus proyectos personales. Tiene que tener proyectos personales. Tiene que ser tranqui. ¿Qué es tranqui? Y no sé, ¿te gusta alguien muy expuesta? Sí, pero yo la aburro lo mismo. Sí, pero ahora ponele. Entiendo que cuando arrancaste con Flor. Lo veo más con alguien público que con alguien que no sea público. Sí, pero arrancó con Flor y estaban los dos, hicieron todo ese camino juntos. Ahora que vos ya estás por el más instalado, preferís estar con alguien que esté… A veces te entiende más una persona que… O preferís a alguien que… Perfil bajo, tricky. No, la verdad que no tengo una preferencia. No, no te gustó tanto la pregunta. Es que es muy amplio, boludo. Muy amplio. A ver, tengo una que a mí me ocupa el lo escatológico. Ay, ¿por qué? Creo que te lo dijeron. ¿Me ocupa el lo escatológico? Sí, porque no. Te manda fotos de soletes. No, no. Es un diez. Como el de Flor. Mirá, Pulpo, mirá el que me acabo de echar. Me viste, mirá, me bote. Como el de Flor. Uy, acabo de esperar un bebé. Sí, acabo de… Me mandó un audio. Acabo de esperar un bebé. El botón. Dos kilitos. Bueno. Increíble. Tremendo. Estaba fuerte el episodio que lo vimos hoy, mirá. No, es… No eructa con ruido, pero tira la de… Ah, y te tira todo el olor. Y sentís el olor. Ah, pero te lo tira mirándote fijo a los ojos. La milanesa del mediodía. Sí, pero lo peor es no lo que estás comiendo. Lo que comió. Tipo, estás en una cena… ¿Qué es lo que almorzaron? Claro. Ah, ayer cenaste un Big Mac, loquita. Sí. Pero es un diez, ¿eh? No, no, se transforma en un tres automáticamente. Los olores a mí me liquidan. No, es que el olor a comida que sale de adentro es terrible. Prefiero un pedo. ¿Qué prefieren? ¿Un pedo o un eructo con olor a comida? No, eructo. O un eructo. No, yo prefiero un pedo. Pará, pará. Hay pedos que lo sentís en la boca. Pará, pará, pará. Lo saboreó. Saboreó el pedo de imaginaria. No, pero… Hay pedos muy feos. Eso es catalógico, pero te gusta lo… Me encanta la caca. Che, Valen, es un ocho, pero no le gustan los perros. Pero no le gustan. O sea, no quiere tener… No los odia nada. O, tipo, mala onda con los míos. No le gusta, tipo, viene Luis, todo bien, lo trata bien, lo saca. Ventín. Está lindo. Cuatro. Se baja un montón. Pulpo propone otra para las chicas. Para las pipis. Una para las chichis. Hoy no estoy… Estoy pensando en una para Nati. Nati, arranca que… Tienen que arrancar así. Es un cuatro, pero… Ah, es un cuatro, pero… Sí. Nati, es un cuatro. No es… O sea, todo lo que te gusta, viste, que a veces decís como largo. Esas características… Punte agudo, punte agudo, punte agudo. No, redondeado. Redondeado. Es un cuatro. Pero te banca en todas en ver lo que ves cuando volvés. Intrusos, te acompaña a ver el fútbol, no se pierde ningún partido. La cuida la perita Olivia. Sí, sí. Es como… Como persona es increíble. Lo adopto como mascota. O como amigo. Y sí. Es mío Marcos. Pero no te quiere agachar, no quiere. Pero no voy a gustar. No, es como Marcos. Pero no gusto de él. Claro, no gustás, pero te hace… Un seis, bueno, seis. Bueno, levantame un poquito. No le doy. No, no le das ni una vez. No, no le doy. ¿Y probás? No. Hay un montón de gente, piola, que te acompaña y no te la coges. Pero viste que, viste, no les pasa que por ahí una persona que por ahí no les atrae tanto físicamente, en un momento empiezan a ver otras cualidades de esa persona que te gustan tanto que hasta lo ves más lindo. Ay, yo recontra. Sucede. Pero bueno… Lo mismo al revés. Pero tiene que empezar de más de cuatro para mí. Cuatro es muy bajo. Le decía hacer esa pregunta. No sé si tan… O sea, como es un diez en todo lo que lo respecta al cuerpo, pero físicamente es un cuatro, por ejemplo. Todos ustedes… Un cuatro para vos. O sea, Nati dijo que no, que ya le pesa más lo otro, pero ¿a todos ustedes anteponen lo físico por todo el resto? Yo no. Yo era re bagallera, de hecho. O sea, no me había olvidado que se le decía así, ¿viste? Sí, siempre. Pero pasa que, no sé, como que veía algo que no se veía. A mí me pasa eso. ¿Cómo me pasa eso? ¿Ustedes? A mí me pasa lo de la actitud. O sea, yo necesito que para mis ojos sea una bomba al principio. Pero después a mí la actitud me puede, la verdad. A mí la actitud también. Pero la verdad es que… Sí, a mí también el físico para mí es importante. O sea, el físico no hablo de perfección, hegemonía, tipo físico, para mí. No, no, es que te gusta a vos. Pulpo para Flor. ¿Qué tenés para mí? No, pero yo tenés la de ducto. ¿Qué? Bueno, tirá otra. Bueno, estaba pensando una, cualquiera, que la tuve recién. Pulpo es un nueve, pero tiene tres tetas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Entonces es un diez? ¿De dónde estás? No lo sé. ¿Qué voto yo? ¿Existe? Supongo que ha existido, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. No sé, pero no me sirve, siento. ¿Sí? Ah, pará. No, así, así. ¡Ay, Nacho! Si es un diez, pero te tira el audio de, te la tenías escondida. ¡Willy! No, bueno. Ay, todo depende. Es un audio nada más, ¿eh? Y si es un diez, y bueno, me voy a fumar el audio y lo voy a ver. Poner que baje un siete, pero lo voy a ver igual. Ah, ¿sí? Debería volver a escuchar el audio. En un ratito ya llega Oscu, pero tenemos con nosotros a Aus, de panóptico de género. Ahora no vamos a explicar qué es, porque en estos últimos días, gracias a la iniciativa de la gente de Chevrolet, estuvimos hablando de una problemática que afecta a las mujeres, que es que de cada diez personas que manejan, solo dos son mujeres. Así que para eso, para entender un poco más la problemática, vino Aus, que recién me está explicando lo que es panóptico de género. Está muy lindo. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias, chiqués. Recién me decías, panóptico de género es una asesoría que están haciendo, la colaborás con marcas, y es una asesoría que está haciendo en este caso con Chevrolet para entender un poco esta problemática de género. Sí, somos un hub de inclusión y diversidad, trabajamos con marcas transversalizando un poco la perspectiva de género y de diversidad, y por eso nos sumamos a este proyecto de Chevrolet, que es mucho más que una campaña en realidad, porque venimos trabajando ya hace varios meses, para entender, bueno, cuáles son esos mandatos que operan en las mujeres y en las diversidades y en los varones, relacionados con la cultura del manejo y distintas barreras que hacen que hoy haya una brecha de género muy importante a la hora de conducir un auto. Que es igual que una marca, ¿no? Tengo una asesoría así, porque no sé si suele pasar, pero que esté interesado en eso. Sí, y además, bueno, vienen desarrollando todo un estudio, cuál y cuantitativo, con entrevistas, con encuestas, para entender, bueno, cómo opera la cultura en Argentina con respecto al manejo y por qué tenemos hoy esa brecha que hace que de cada 10 conductores solamente 2 sean mujeres, que a mí me parece un número tremendo. ¿Y en Argentina es así? ¿En Latinoamérica es igual? ¿A nivel mundial cómo estamos parados? A nivel Latinoamérica es bastante similar, a nivel mundial la verdad que no tengo los datos, no creo que sea a priori, nosotros desde Panóptico trabajamos con España también y a priori los números no son así, no, 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 acá en Argentina tenemos realmente una brecha que es preocupante. Pregunta, ¿con qué tiene que ver? ¿Con algo cultural? ¿Con algo, no sé, de antes y que a poquito se está rompiendo con eso que uno venía acostumbrado? ¿Con que a las mujeres le da más miedo porque quizás también te tratan mal los chabones o te juzgan o te miran mal, que nos pasa todo el tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, eso que estás contando, todo eso surge, es correcto, surge en el estudio, hay muchísimas cuestiones asociadas con los miedos que manifiestan las mujeres enfrentarse al salir a la calle y manejar un auto, miedo a lo que te dirán, a que te digan barbaridades por tardar en estacionar, por movilizarte solamente y que vean que adentro del auto hay una mujer. Yo a veces siento que hago algo y que miran y que como soy mina, hacen una cara que si no, no harían, o hacen tipo, esto estoy harta, lo odio, o a veces que decís, no voy a mirar porque ya sé que es tremendo, porque a veces sin decirte, porque me ha pasado decir encima, bueno, pero sin decirte nada, ¿sabes que te están juzgando más por mina? Bueno, 100%, todas esas cosas surgen en el estudio y es tremendo, bueno, hay un montón de datos, como que las mujeres aprenden a manejar en promedio 3 años más tarde, incluso después realizamos una serie de encuestas en Instagram, en donde las mujeres nos contaban experiencias que a sus hermanos les enseñaban a manejar a los 17 años y ellas todavía tenían más de 20 y esperaban. Sí, también, ya desde lo familiar también, es como bueno, el varón se hace y tiene que manejar o puede tener su vehículo, bueno, esto de los 18, te regalo tu auto, ponerle si te da la economía, etcétera, etcétera, y para la mujer es súper distinto, hasta incluso debe ser así con los padres o con los abuelos, tipo, no, ¿qué vas a manejar? Vos sos mujer, vos tenés que tener un marido que te lleve y te traiga, ¿entendés? 100%, a la hora de ir al taller mecánico también, o a enfiar una rueda, las mujeres en el estudio manifestaron eso, 4 de cada 10 mujeres no quiere saber nada con llevar el auto al mecánico. Y también, perdón, es cierto que, ¿por qué es que el varón se da más maño? O sea, no quiero generalizar, pero, bueno, Nacho es un choto, dice, pero Nico también. Pero yo siento que, no sé, mi papá sabe cosas que mi mamá no sabe, mi mamá le pregunta a mi papá, digo, eso quedó también de cultural, de que el hombre se interioriza más en los temas automotrices. Y de esta, de hay que llevar regla del auto, que por ahí, no sé, que era de mi vieja, y mi vieja, lo llevo yo, porque si no, te van a cobrar algo, claro. Capaz te cobran más, se aprovechan, ¿no? Bueno, todo eso exacto de lo que estás diciendo, por eso es que leíste el estudio, Nati, te adelantaste. Es que lo leí. Todo eso surge, todos esos verbatins surgen en las entrevistas, este miedo a, me van a estafar, me van a ver la cara, voy y me miran mal, como que ya no entiendo nada. Entonces ya te condicionan, más allá, descartamos la parte biológica, porque no hay ningún componente, yo soy antropóloga, no hay ningún componente biológico que nos indique hoy que los varones son mejores que las mujeres para traducir. Porque había estudios o cosas en su momento, que antes el hombre como salía a cazar, tiene algo biológico. Sí, estaban bastante flojitas de papeles igual, pero no. Bien, bien, está bien. Y sabemos que no, tiene que ver más con esto cultural. Tremendo que estás antropóloga, entonces tenés el estudio, de hecho, en todas las áreas. Sí, bueno, no en todas, porque sería una ladriz, si digo eso, ¿no? Pero sí, es 100% cultural, tiene que ver con mandatos, incluso para los varones también es opresivo, porque también lo que surge es, bueno, qué pasa con los varones que no saben marcar, qué les interesa. Yo creo, recién estaba pensando, claramente no hay nada biológico, pero ya el hecho de que cuando sos chiquito te hacen jugar con autitos, ya te empieza a, yo nunca jugué con autitos, sé que por eso también soy un choto con los autos, pero ya empezar a ver un autito, por lo menos en pequeña escala, ya te hace como familiarizarte más con el tema autos, me parece. No sé, o tenerle, o por lo menos generen más. Yo creo que nunca vi una mecánica mujer. Ay, y es saber, muy poquita, pero no está en el imaginario. Sí, y además imagínate lo violento que debe ser para una mujer, insertarte en un mundo que está completamente ligado a los hombres, como recién pensaba eso que decís, tipo, se te rompe el auto, tenés que caer en un taller mecánico, tipo, una vez me pasó, yo no manejo, y en parte se me juegan un montón de todos estos miedos, pero una vez, chicos, me pasó real, se me vino el recuerdo recién a la cabeza, diré una verdulería y yo en ese momento bailaba, estaba amiguelo, entonces no comía, y era tipo, che, ¿me das una banana? Me tuve que ir, eh, quiero una banana, eh, una banana, entre los tres pibes, imagínate lo que debe ser en un taller mecánico, sí, hay chabones que son muy básicos, y es muy difícil compartir el mundo con ustedes, ¿saben? No, te digo peor, tipo, no sé, vas a un lugar que te lavan el auto, son todos chabones, y si vos quisieras trabajar ahí, es tipo, una peli porno de repente, porque lavabas el auto, con la remera mojada, o sea, como que es un espacio de ellos o nosotras, pero en otro modo que no es el que... El imaginario del taller mecánico, con un montón de pósters, playbooks, pegados atrás, ya no te invita como mujer a ingresar en ese espacio. Es verdad lo de los afiches. Lo de los afiches, siguen los afichitos. En los talleres de barrio. Pero para mí quedan calendarios 2005, ¿entendés? Natuzi, también pasa lo mismo, que no sé si sigue sucediendo tanto, pero en las estaciones de servicio, ves al chabón vestido normal y la piba tiene una calza transparente, una ropa toda ajustada, generalmente tiene cuerpos exuberantes. ¿Sigue pasando? Yo creo que en ciertos lugares debe seguir pasando. En un momento en el conurbano se hacía, que era para, fíjate cómo... Atraer hombres. Lo atraían para, pues se supone que el que maneja es el hombre iba a preferir ir a cargar nasta para ver un delirio. Un delirio. Y no sé si sigue pasando. Sí, sí, estaban con las calzas ahí. Yo creo que debe seguir pasando. Y aparte, eso habla muy bien de justo de lo que estamos hablando nosotros. ¿Por qué hacen eso? Porque se supone que el que maneja es el hombre. O los típicos, no sé, más en el pasado, ya me acuerdo, iba un mecánico, el típico almanaque de todas las pibas en pelota. ¡Qué vintage! ¡Qué locura, qué locura! ¿Y cómo, y está siendo creciente la curva de más mujeres que manejan últimamente? A ver, ahí en el estudio lo que surge es que hay una diferencia generacional muy importante también entre las mujeres más grandes y las más jóvenes. Las más grandes todavía lo viven como con más miedo, lo ven como un territorio súper hostil, muy masculinizado, con este miedo de voy a salir a la calle y me van a gritar por ser mujer, qué pasa si choco, bueno, todas estas cuestiones. Y con las más jóvenes lo que pasa es que lo ven más como una herramienta de empoderamiento, ¿no? Como esto de... Bueno, mirá, acá tenemos Barbie, que es la más joven de acá, maneja. ¿Hace mucho manejás Barbie vos? Sí, de los 17. De los 17, mirá. Y ahora tenés 22. 24. Para, chiquita me notaba. Pero bueno, acá hay un ejemplo. Y la más grande es como Valentina, que ya, bueno, tiene 44... No, pero acá Valen y Flor no manejan. Y a mí me pasó un poco que yo empecé a manejar de chica, saqué el registro y después, como no tenía un auto propio, era el auto de mi familia, tenía mucho miedo de chocar el auto de mi mamá y dejarla sin auto, como, ay, no, bueno. Y nunca más manejé. Entonces, tipo, se me venció el registro y no lo tengo y, o sea, tengo que ir a sacarlo y todo. Y como, bueno, me da miedo eso, ¿viste? Y tendría que tener como mi auto para sentirme... Pero me pasa por él que, nada, mis hermanos, mi hermano maneja, tiene su auto y todo y yo... Bueno, yo no puedo creer, como me veo a mí de chica pensando todo el tiempo, cuando sea mayor voy a conducir que esto, que el otro, y no puedo creer ahora que, tipo, tengo 27 años y no manejo y no soy independiente en ese sentido, porque, nada, como me parece muy importante ser independiente en varias cosas. Y me pasa un poco eso, como primero que igual lo voy a hacer a modo de, también para demostrármelo a mí, punto, y porque como no viví esa comodidad, la gente que la vivió me dice, tipo, che, es increíble, te va a cambiar la vida cuando puedas tener el auto, y cuando te manejes y tengas esa independencia, pero un poco cuando pienso manejar automáticamente me imagino a un chabón puteado, y no lo digo porque sea la sección, me pasa que me imagino que me están bardeando y que estoy viviendo como alguna situación de violencia, porque, nada, toda la gente está estresada o quiero llegar rápido o lo que sea, ¿entendés? Entonces, como, automáticamente la cabeza se me va para ese lugar y por eso me quedo inmóvil. ¿Es de las cosas que solés escuchar? Sí, es de lo que más se escucha, o sea, ese miedo a salir, a mostrarte mujer dentro del auto, que al mismo tiempo se juega como una doble cosa, porque muchas mujeres se sienten más seguras en su vehículo que tomándose un transporte público. Bueno, es verdad, no estás caminando la calle, por lo menos. Pero ponele situaciones como, ¿viste? Cuando en la calle solamente pasa un auto y querés estacionar y vas a parar el tránsito detrás. Entiendo que a todos nos incomoda un poco eso, va, no sé, ustedes probablemente también, pero siento que nos traes un poco más, ¿viste? Porque va a pasar el chabón y o tardaste demasiado, aunque no tardaste, lo molestaste, pero quería estacionar, supongo que está bien que frene. Todas esas situaciones no son como peores, capaz. Sí, 100%. De hecho, en las encuestas en Instagram es tremendo la cantidad de insultos, de recuerdos malos que tienen las mujeres que te cuentan, que la pasaron realmente muy mal, incluso mujeres que no llegaron a rendir el examen y que un poco también, generando esta conversación, porque también la invitación de la marca es, bueno, esto es cultural, necesitamos conversar sobre esto, ¿no? Necesitamos que los varones se impliquen también, empezamos a conversar, bueno, qué cuestiones están jugando a la hora de salir a manejar, que operan todos estos mandatos, todos estos estereotipos, que claramente están como dejando de lado a una parte importante de la sociedad. ¿Qué podemos hacer los chabones para ayudar a esto? Dialogar, abrir el diálogo. Para mí, y un poco siempre es la propuesta, ¿no? Las cuestiones culturales se co-construyen entre todes. Entonces necesitamos abrir esos espacios de diálogo para empezar a visibilizar cuestiones que fueron silenciadas históricamente porque de esto no se hablaba. Me parece que está buenísimo y que siento que también otra manera, por lo menos los que están del otro lado, que son un montón escuchando esta conversación, es como la próxima que quieras, aunque no esté bien, pero ejercer tipo violencia verbal contra alguien y de repente es una mina y eso hace que te agarre tres veces más bronca. Te preguntes, che, ¿realmente está haciendo algo mal? O de repente es mujer y tengo a mi viejo y a mi abuelo y a mi adulto que todo el tiempo me decían, no, porque es como es mina, porque muchas veces es como el que, por ejemplo, no sé, yo se me cae hoy este vaso. No te va a molestar lo mismo, que a mí se me caiga este vaso, que se me cayó todas las semanas y todo el mundo te dijo que a mí se me caen los vasos, como nada, no seguir ejerciendo eso que muchas veces no tenés razón y lo haces más por piloto automático. Sí, 100%. También se juega acá un poco como el rol histórico asignado a la mujer en el espacio más de lo privado, ¿no? Estoy pensando en, no sé, en Fórmula 1, no hay mujeres. Es verdad. No. Turismo carretera, ¿hay mujeres? Y yo soy fan de la Fórmula 1. Y bueno, por eso, y me parece como extraño. Sí. Sí. Hay cada vez más corredoras, de hecho, a nivel nacional tenemos corredoras, pero no están como en las grandes ligas, por así decirlo. Mirá, bueno, y hablarlo y que esta campaña de Hablemos sin Freno y que estés acá y que dediquemos este tiempo, parece que está buenísimo de parte de Chevrolet. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a Chevrolet también por plantear esta problemática, invitarnos a visibilizar esto que está sucediendo. Repito, ya que es Echarle, acá está buenísimo. Ahí me escribe Lucho, que es el que me está ayudando con mi auto, me dice, él es mecánico. Dijo, tengo amigas mecánicas, la verdad es un flash como las tratan. Hay un grupo de mujeres en Instagram que se llama Racing Girls, todas fierreras. Así que, no sé, por ahí sumarse ahí. Mujeres al volante también, vienen haciendo un trabajo tremendo. Me imagino, tipo, siendo mecánica, que viene un chabón a dejarte el auto y dices como, che, ¿no tenés un compañero? O sea, recontra debe pasar esa situación, ¿entendés? Como te desestima simplemente porque sos mujer. Y tipo, es mecánica, sabe más que vos, es una profesional. Sí, sí. Y sigan a las redes, arroba Chevrolet Arc, que muy pronto van a encontrar un contenido pensado para abordar esta problemática. Gracias a vos por venir. Gracias, chicas. Gracias a vos. Musicaira, metemos y llega Oscu, que ya debe estar llegando, ¿no? Me imagino que... Dice que quiere hacer un TikTok con nosotros. Quiere hacer un TikTok con nosotros. Me lo estuve aprendiendo en el corte, chicas. Ah, ya lo mandó. Ah, ese quiere hacer. Y bueno, vamos a ver. Si quieren que los enseño en el corte mientras tanto, si no quedamos tan expuestos. Perfecto, bien, me copa, dale, dale, dale. Bueno, van a ver en el corte, pero aquí llegando esto. Ya volvemos. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, ¿qué te cuesta? Dale like y suscríbete. Y acá, a mi izquierda, tenés el próximo video. Qué boludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!